El juicio de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ha exhibido a través de los testimonios de criminales, expolicías y agentes de la DEA, la relación del gobierno y los consorcios del crimen organizado mediante negociaciones que impactaron en la vida de millones de mexicanos. Los testimonios expuestos en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York han señalado cómo García Luna habría entablado relaciones de complicidad con la delincuencia organizada desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox hasta su gestión como secretario de Seguridad Pública. Jesús Reinaldo Zambada García, el rey, uno de los personajes clave para hundir a Joaquín el Chapo Guzmán Loera, amarró muchos de los hilos de la narrativa construida por los fiscales estadounidenses. El hermano de Ismael, el mayo Zambada, contó cómo los acercamientos del cártel de Sinaloa con García Luna se dieron en el foxismo y se afianzaron en el calderonismo. El rey Zambada dio el punto final a los testimonios que iniciaron con Sergio Villarreal Barragán, el Grande, quien aseguró haber visto al entonces secretario de Seguridad en reuniones con criminales, además de acusarlo de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. El Grande señalaría que Arturo Beltrán Leiva, quien en 2008 rompería relaciones con el cártel de Sinaloa a partir de la detención en enero de 2008 de su hermano Alfredo Beltrán Leiva, El Mochomo. Le habría pagado millones a García Luna a cambio de protección. Esta relación sería señalada por el rey Zambada, el ex agente federal Francisco Cañedo y por un episodio que sería narrado en la corte, el secuestro de García Luna a manos de Arturo Beltrán precisamente por la captura de El Mochomo. De esta manera, por la Corte del Distrito Este de Nueva York, se han revelado a lo largo de semanas historias sobre sobornos, encuentros clandestinos, secuestros y la manera en cómo habrían operado los grupos delincuenciales con la protección de la Secretaría de Seguridad que encabezó el acusado. ¡Gracias!